Música Hola amigos de Youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Frikis y Cámaras Hoy, algunos miembros de Frikis y Cámaras nos hemos reunido para hablar sobre la serie Steven Universe Para que no lo sepáis, Steven Universe trata la vida de un chiquillo que es mitad humano, mitad gema Una clase extraterrestre, que convive junto a las quemas de cristal formadas por Granate, Amatista y Perla Las cuales cuidarán de Steven, le ayudarán a desarrollar sus habilidades y a proteger el mundo Para los que no hayáis visto la serie y estéis interesados en ella, por favor, este vídeo contiene spoilers y teorías relacionadas con la serie Así que si queréis verlo, os aconsejo que os pongáis a verlo Bueno, vamos a comenzar hablando por los nuevos capítulos que han salido, el primero de todos Your Mother and Mine Que va de, básicamente, llega Steven con Garnet, empiezan a haber una serie de interacciones entre personajes y demás Y se ve un poquito la historia de la madre de Steven, contada desde los ojos, desde la vista de Garnet ¿Qué opináis un poquito de este capítulo? ¿Cómo lo habéis visto? Hombre, pues, lo primero, pues, momento fun girl, que por fin la esquema de cristal, bueno, una de ellas conoce a la soft color, ¿no? Y encima es la esquema que está obsesionada con las fusiones, porque ella misma es una fusión Sí, claro Y es como... ¿Era la más indicada? Sí, le ha encantado la fusión, principalmente, bueno, Florite, al ser tantas que viven en una Sí, que se queda, se queda Para ella es una expresión de amor el fusionarse Y ver a todas que concuerdan y conviven mucho No, pero la fusión de Ruby y Perla también También le ha gustado Sí, no, Ruby... Rodonite, Rodonite la ha encantado también, todas en general Sí, inclusive... Paparacha es un jafiro también Es un jafiro y, oh, pues, cariño Y a las gemelas nunca había visto algo así Lo han gustado todas Le ha gustado todo, pero justo es eso Nunca han sentido el cariño, no sabía que estaba siendo sincera No saben lo que significa para ella el amor, el tema de la fusión Da penita porque les está dando todos sus piropos, digamos, y ellas se quedan en plan Te están metiendo con nosotras, ¿no? Está claro que nosotras nos molamos Pero lo más importante del capítulo es que va a parecer sutil Sí, sí, sí Sí, paparacha Dice algo con sentido que no es un jaja meme Es paparacha siendo paparacha Sí, paparacha, sí, siendo un meme, vale Pero dos veces durante el capítulo dice cosas Primero dice que Granate está incomodando a todas Lo cual Granate no sabía Y luego lo más sutil que hace es decirle a Lars Que está pulsando el botón equivocado Sí, aún así lo sigue haciendo como una visión de futuro Sí, lo ve como... Tarde, aún así, ha servido Ha servido para darse cuenta Es que a lo mejor dan pie a que... Este partido está defectuoso A lo mejor dan pie a eso, a que puede ver cosas del presente que los demás no ven A lo mejor puede ver cosas del presente que están pasando en otro punto A ver, son situaciones presentes a largo plazo, como ha pasado Que se ha cumplido El tema es que estamos hablando del capítulo De paparacha Pero el capítulo en base es una recopilación De lo que... Más o menos la historia de las Crystallia Sí, los orígenes Lo más importante es el flashback El primer origen de Cuarzo Rosa Sí Conocemos más detalles de diamante rosa Por primera vez podemos ver más o menos A comparar a las tres diamantes que nos faltaban Bueno, tres diamantes que nos faltaban Diamante amarillo, diamante azul y diamante blanco Juntas Podemos comparar tamaños Porque otro tema es el tamaño de diamante rosa Si realmente era tan pequeño comparado con el resto A mí me hace gracia que diamante blanco es como... Cuello Es una tontería Es un cuello enorme Sí, es un cuello Pero es que el problema del flashback Es que lo cuenta Granate desde su perspectiva Que ya con decir que fue Rosa quien mató a... Diamante rosa Con la espada Ya sabemos que no es verdad el flashback Correcto Ella no sabe que Steven piensa que no Bueno, Steven en el juicio dijo Seguramente fue rota con el punto de rotura El que le presentó... El mismo que es mutuo Sí, que Steven sabe que la espada de su madre no rompe gemas Y eso me da rabia Sí, sin embargo dijeron en el juicio que fue con una espada Todo el mundo dice que es con la espada de Rosa Todo el mundo Y me da rabia Steven lo sabe que esa espada no rompe gemas ¿Por qué no lo dice? Cosas de la serie En cualquier caso A mí me sentó un poco mal este capítulo Porque era como No necesitamos que nos cuenten otra vez esta historia Porque esta historia ya se había especulado Se había hablado Cuando salió la primera visión esa Que eran como tres colores en el cielo Uno de cada color El canto de los diamantes Amarillo y azul Que destruía Y volvía todas las gemas corruptas Las que habían sido expuestas El ver como simplemente Cuarzo Rosa la salvaba con el escudo Yo pensaba que no Que llegaría a ser de otra forma Algún campo místico Era simplemente el escudo Pero fíjate entonces El poder que tiene el escudo Para evitar todo eso Ya vemos lo fuerte que es Por lo menos eso sí que sabemos que es cierto Aparte esa parte del flashback No es una sombra Son ellas de verdad Con lo cual sabemos Yo creo que lo que cuenta Granate Hay gente que dice que miente Pero yo creo que lo que cuenta Es que se lo han contado a ella Y ella no se lo cuestiona Porque seguramente se lo contó Rosa Probablemente Que es la historia que quieren contar Claro Propaganda Sí Puede ser Propaganda de las Crystal Names En el ruido se dice Que no había ni guardias De la diamante rosa Ni algún aliado de ¿Qué es eso? No había guardias No estaba la perla de diamantes rosa Es que se saben muy pocas cosas Es que Cuando salió el juicio Lo más obvio era pensar Una diamante Ha organizado todo esto Y todo se está encubriendo No sabemos por qué Yo sigo pensando Que es diamante blanco O amarillo Es que No conocemos a una diamante blanco Como es Por eso mismo El amarillo ya nos da Un mal rollo Amarillo es el típico Personaje Que intenta ser súper justo Y súper recto Y súper tal Y diamante blanco Me parece El que mueve todos los hilos Por detrás Porque uno no se la viste Y sabemos que regenta Homework Que es la base De los malos Así que Es evidente Que es el malo malo Si queréis Seguimos hablando De los capítulos Y ahora comentamos Las teorías Lo último a decir Que también Steven nos ha dado La posibilidad De que diamante rosa Siga viva Si Steven al final del capítulo Dice Puede ser que siga viva Y no creo que lo introduzcan Para nada Lo de puede ser que siga viva No, no, no Claro Es que nadie había pensado En esa posibilidad hasta ahora Todos pensábamos Está muerta Es que lo dicen En todos sitios Bueno Había gente que decía Que podía estar viva En definición Este capítulo Servio para tres cosas Uno Para decir Dejar caer la posibilidad De que La diamante rosa Que tanto se ha dicho Que está muerta Que la rompió Rose Y demás Está realmente viva Que Hay Of colors Hay más De un modo universal Hay rebeldes En todos lados No puede ser No puede haber Nunca un sistema perfecto Que se rija Por unas normas perfectas Y que todo el mundo Las vaya a acatar Sí o sí Sino que Siempre va a haber Un Una serie de personas Que se van a salir de eso Y que eso no necesariamente Lo comenta Steven Dice Si solo en una hora En Homeworld Me crucé con vosotras Seguro que hay muchas más Fijaos Las cuarzos Que vieron En el jardín este De los El fológico De diamante de rosa Tenía A varias cuartos Que ayudaron A Steven Y al resto Perfectamente Podrían haberse tratado Como preventes Las amatistas Las amatistas Y lo tercero es Simplemente introducir A los personajes A la historia De las Crystal Gems Y que realmente Se llevan motivadas A un fin Ahora los colors Y las Crystal Gems Están conectadas por algo Espero que no pase Como con lápiz Y péridos Que en plan Ahora somos Crystal Gems Y no hacen nada En la serie Solo son Divorcio Solo son Memes Y dramas personales No Meme Bueno El siguiente capítulo Sadi Killer Volvemos un poco A la historia De Sadi Y con su madre Que fue Para mi gusto Rayeno Pero bueno Es bonito ver Que hay personajes Que incluso Después de perder A su amor Comillas Las Su amigo Sí Pero aún así Es una historia De crecimiento En realidad Lo que nos está contando El capítulo Es que Los padres Siempre están Encima nuestra Controlando nuestras acciones Controlando Nuestro desarrollo Pero porque se preocupan Por nosotros Y Sadi está cansada De eso Hasta que después Demuestra que ella sola Puede organizarse La madre de Sadi No es controladora Es muy cariñosa Está muy encima Pero a ella misma Eso Quiere estar encima De su hija Porque la adora Porque quiere que triunfe Sí Está muy bien Pero demuestra Sadi En ese capítulo Que es capaz De hacerlo ella misma Pero se da cuenta Se da cuenta De eso De que echa de menos A su madre Echa de menos A su madre Incluso más que eso Es un capítulo Que demuestra Que a veces Que simplemente Somos ingratos Porque Sadi Tiene una madre Que realmente la quiere Se preocupa por ella La apoya Incluso en los proyectos Como meterse en la música Y demás Que es una cosa Que muchos padres No apoyen Sin ir más lejos Los padres de Greg No querían saber Nada Del mundo de la música Y Greg se dedicó entero A la música Toda su vida La dedicó a ello Y sus padres Nunca quisieron saber nada Pensaron que eran fracasados Por ello Y ese es el momento Que hace reflexionar a Sadi Y le dice No, no Pues Igual tengo hasta suerte De tener una madre Que me apoya Y que está ahí para mí Cuando lo necesito Aunque yo piense Que es una pesada Esa es la reflexión De todo el capítulo Eso y que Le hace ilusión Ver a su madre Se da cuenta De que le hace ilusión Ver a su madre En el concierto Y luego no Que hace que se esfuerce Dijo No he llegado hasta este punto De no haber pensado Que estaba mi madre aquí De ahí es que Sobreesforzó Otra cosa más del capítulo Sadi ¿Bisexual o no? ¿Qué importa? Es que Es que Yo no he visto eso Sí, es que Cuando le abraza ¿Cómo se llama la gemela? Ah, sí ¿Yenne? Sí, se ruboriza un poco Se ruboriza bastante También es verdad Que en esta serie Se ruborizan por todo También es que Yo no veo que sea Como muy cariñosa No, hablamos de Sadi Ya, es como que Le da corte Le da un abrazo Pero yo lo decía Porque cuando ven a A Steve Boney Que no tiene género Steve Boney Ah, vale También Sadi se queda en plan Dios mío A mí se supone Que es un 10 de belleza Gusto tanto hombres Sí, lo gusta todo el mundo Sí Y ya por último Decir que en este capítulo El estilo del dibujo Que da una sensación De más currado No, la grabación Está o sea Grabado con una cámara antigua Y está Está al contrario Menos currado Pero da una sensación Eso Está todo grabado Sí, como una cámara antigua A mí me gustó ese detalle Pero Cada vez son más cabezones Cada vez son más cabezones Sí, cabezones Eso siempre Estiven cada vez más pequeños Y más cabezones Bueno, ser mucho pequeñitos Pronto será eso Bueno, y este capítulo No hay mucho que comentar Bueno, no, solo eso El significado que tiene Solo hay que comparar La primera imagen De Pérez y la última Sí Como O sea, como Tiene un dorito Claro Y el siguiente capítulo Es Saltando a la piscina Sí, saltando a la piscina Sí, es la serie de traducción Saltando al charco El capítulo de Granate En el que Granate es rando Sí Porque decide que Para Bueno Como ya hemos dicho Granate Es una fusión de una ruí Y una zafiro Y las zafiros Tienen el poder de ver El futuro En el cual son pasivas Si no intervienen Va a ocurrir esto ¿Qué pasa? Que una ruí es impulsiva Y va a intentar intervenir siempre De hecho La primera visión Que demuestran Que tiene zafiro Que es cuando Aún él pertenecía A Homeworld Y demás Sí Que el rubí interviene Porque le mola Y cambia ese futuro Y dice Oh, cambia este futuro Y tal, no sé qué Se fusionan Ahí es cuando Nace Granate Por así decirlo Y te muestran Que el poder de Granate real Es que puede ver Muchísimos futuros Porque son todos los futuros En los que podría intervenir O hacer algo Sí Lo que has comentado Lo decía Rebecca Sugar En el podcast De Steven Universe Que la visión futura De Granate No funciona Ve muchos futuros No funciona como la de Zafiro Porque está con Rubik Que es muy impulsiva Pero en este capítulo Lo que pasa es que No funciona su visión futura Y no ha funcionado En los momentos anteriores En plan Cuando secuestran a Steven Y todo eso Porque ella no veía a Steven Como un adulto Lo veía como un niño Lo veía como un niño Que ha estado cuidando Toda su vida Sabe como es Y ahora le está sorprendiendo Los cambios Que está afrontando Había que hace una excusa Durante mucho tiempo Se ha dicho Si Granate tiene visión futura Porque Narice no la usa Y aquí pues lo excusan un poco Hombre Sería una forma de Atranquilizar a los seguidores Dar eso Es que se sabía Que la visión futura De Granate No era perfecta Porque tenía muchas posibilidades Pero es que nunca lo ha usado Realmente Ya no ha hecho No sabemos hasta qué punto Durante un par de capítulos Al principio Si que lo utilizaba Y acertaba Y tal Pero por lo que Pero yo digo En momentos críticos Si en momentos críticos Nunca Pero porque También hay que decir Que Steven ha sido siempre Bastante impredecible O sea Ha tomado la opción más rara Por ejemplo Cuando vinieron Y ¿Cómo se llamaba Agomarina Y Topacio ¿Cómo se iba a esperar Que consiguiese Medio convencer a Topacio De que le ayudase O entregarse Y acabar con Las En el espacio A lo mejor Era una posibilidad Tan remota Que es lo que explica Cuando hace lo del café Devierte un café Y enseña Las pequeñas gotas Y ramificaciones Dentro de De lo que ha vertido Y dice ¿Ves? Estos son los futuros normales Que podríamos llegar A alcanzar Un flujo normal Del tiempo Y Sin embargo A mi lo que me está interesando Es Esta gota Apartada de aquí Que no se sabe Cómo ha llegado Entonces Tenemos que trazar Un camino Para llegar hasta allí Y es lo que Lo que explican Que Garnet piensa Que están ocurriendo Los futuros Más improbables Simplemente porque Steven es marcando Pero lo que no se da cuenta Es que Steven Ha crecido Y ha madurado Y está enfocando Su visión Como para un niño Cuando realmente Steven ya técnicamente Es un semi-adulto Yo este capítulo Lo veo sobre todo Le están dando Un arco argumental A Granate Que ya se lo dieron En su momento A Matista Bueno Perla siempre ha hecho Con mucha cámara Pero Ya se lo dieron a Matista ¿Por qué? Porque iba a acabar Fusionando con Steven Yo creo que hay una fusión Si no en los siguientes capítulos Dentro de él Es una teoría Que pueden llegar A fusionarse Granate Y Steven La verdad Muchos nos gustaría verlo A mi me parece más Un puente A intentar Decir Steven ahora Es mucho más importante Que antes Y va a hacer cosas Mucho más Sí A ver Es un capítulo Represivo De cuánto ha avanzado Steven Desde que comenzó La serie Hasta ahora Y pasamos al siguiente capítulo No, espera ¿Qué más hay de este? El gatito Un gatito Gatito Steven Ya está Solo quería comentar El mejor personaje De la serie Hasta ahora Sí Es Mercha Ese personaje es Mercha Y ya está Y el siguiente capítulo Y pasamos a un capítulo Bueno, el siguiente Carta de Salas No hay mucho que decir Básicamente Es otro capítulo Resumen Sí Informa A través de una carta Alas De los cambios De Beach City En lo que El punto en común Es el alcalde de Iwi Básicamente Que ahora Han reabierto El Big Donut Y lo lleva El alcalde de Iwi Que ya no es alcalde Así que es Claro Se siente inútil Ve que no hace nada Con la sociedad Que no hace nada Con su familia Sus amigos Es decepcionante Es un capítulo Es un capítulo decepcionante Es que no me gusta nada Al alcalde de Iwi Entonces Pero en este capítulo Comentar que Perla Tiene móvil Tiene móvil Con lo cual ¿Cuándo empezaremos A ver una red social? No Con lo cual No, se decía Es un gag Para Se decía Perla tiene móvil Porque se sabe Que va a volver a aparecer La chica misteriosa Ya está Ah, sí Bueno, eso seguro Seguramente lo conecten No lo voy a dejar ahí Pero es eso Lo único que tiene Y hasta aquí el capítulo El resumen de los capítulos Es que tampoco hay mucho más Dos de ellos un relleno Dos de ellos un medio importante Y poco más Ahora podemos hablar De futuras teorías Que tengamos sobre la serie Eso sí ¡Gracias!